Se viene la propuesta de Zeus y es para compartirla. Si hay una colección que no defrauda, esa es la de Zeus, que presenta para esta temporada, como lo hace habitualmente, zapatos y botas de cuero a un precio excepcional. Una colección que incluye zapatos de taco chino y botinetas de taco separado con las ultramodernas tachas. Se complementan con la cartera mediana y la billetera en textura de reptil, ambas con tachas. Dentro de la misma tendencia, le mostramos en color suela, siempre de cuero, estas botas de caña corta de taco separado de 8 centímetros y para las que no resignan comodidad, la opción del zapato con taco chino, ambas con aplicaciones de tachas. En imagen es una botineta con taco cuadrado foliado negro con detalle de pespuntes. La combinación es con la cartera Sport en Composé. Para las amantes de las versiones más jugadas, Zeus les ofrece estas botinetas boca de pescado en varios diseños, taco chino, taco separado, combinando tonalidades en degradé, algunas marmoladas, otras sin talón. Cualquiera de las opciones siempre se combina con bolsos muy modernos, como este que presenta tachas y flecos. Para los días de alto invierno, Zeus propone las tradicionales botas de cuero de montar con y sin taco. ¿Le digo el precio? Arrancan desde 398 pesos de contado efectivo. También están las de caña alta arruchadas con solapas, capelladas de cuero y forradas en cuero. Llevan como aliadas un buen bolso. En estas últimas imágenes les ofrecemos una selección de zapatos de vestir. Están las opciones con plataforma, los tacos de 11 centímetros, las puntas cerradas y las bocas de pescado. Y el detalle infaltable en las capelladas, que es lo máximo esta temporada. Los colores todos, desde los clásicos negros y suelas, pasando por los peltres y las nuevas tonalidades que imponen los diseñadores. Las tarjetas de crédito en 6 pagos son siempre una buena opción y el 10% de contado efectivo también es un muy buen atractivo. Las dos direcciones de Zeus son La Rioja 814 y la nueva sucursal está en Pellegrini 1331. Y la nueva sucursal está en Pellegrini 1331.